¡Hola! Soy Merche y hoy vamos a hacer un pastel de bollitos de yogur, delicioso, rellenos, unos con crema de cacao o nutella y otros con chocolate blanco. ¿Qué os voy a decir? Tienísimos, jugosísimos, riquísimos. Y sin más, os invito a mi cocina. Ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestro pastel de bollitos de yogur. Necesitaremos 300 gramos de harina de fuerza, de fuerza, no de trigo, de fuerza, la de panadero, la de pan. 150 mililitros de leche tibia, 35 gramos de mantequilla en punto pomada, 12 gramos de levadura fresca de panadero, crema de cacao para rellenar, chocolate blanco también para rellenar, 40 gramos de miel y un yogur, en este caso natural, pero le podéis poner de sabores, el que más os guste. Lo que vamos a hacer en primer lugar es poner la leche que ya tenemos templada en el bol de la amasadora. Ya sabéis que yo lo voy a hacer aquí en la amasadora, pero si no tenéis, podéis hacerlo perfectamente a mano. Simplemente, pues ya sabéis que tardaréis un poquito más en amasar. Pero se puede hacer perfectamente. Vamos a deshacer la levadura dentro. La desmenuzamos y ahora le vamos a dar unas vueltas para que se deshaga. Como la leche está tibia, pues se deshará enseguida. Tened cuidado de no ponerla muy caliente porque mataríais la levadura. Veis, ya está deshecha. Muy bien. Ahora vamos a añadir la harina que ya hemos camizado. Toda de golpe, sin miedo. Ahora añadiremos nuestro yogur, que ya os he dicho que este es natural, pero podéis usarlo del sabor que queráis. Incluso de los que tienen trocitos de fruta. No pasa absolutamente nada. Al revés, lo enriquecéis. Echamos la miel. Así. Y ahora con esto vamos a empezar a mezclar. Estaremos mezclando como unos 4 o 5 minutitos. Y entonces ya luego le añadiremos la mantequilla en punto comada. Pero vamos a empezar por esto. Venga, a amasar se ha dicho. Por cierto, se me ha olvidado echarle una pizquita de sal, que siempre recomendarle echarla en repostería. Porque potencia el sabor. Así que echamos la sal y continuamos batiendo. Ha estado batiendo, ay, perdón. Amasando unos 4 minutos. Sacamos el gancho y veis que es una masa que se queda súper, súper enganchada. Ahora vamos a añadir la mantequilla y todavía se nos enganchará más. Aquí. Y ahora ya sí, vamos a dejar amasando unos 8-9 minutos. Bueno, ya hemos estado amasando 4, ay, 4, perdón. 7 u 8 minutos. Ahora vamos a poner nuestra masa encima de una poca de harina que hemos puesto en la encimera. Pensad que es una masa súper, súper, mega, extra, pegajosa. Pero mucho, mucho, mucho. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es ir añadiendole un poquito de harina para poder ir amasándola un poquito. Pero no va a ser mucha porque lo que pretendemos es que nos quede bastante pegajosa para que nos quede luego muy, muy esponjosos nuestros bollitos. ¿Veis? Como se pega mucho, ponemos la harina poquito a poco, vamos así. Yo lo que hago es que me ayudo de mi cacharrito. ¿Veis? Vamos haciendo así. Bien. Vamos a ir poniendo harina, pero muy, muy poquita cantidad, ¿eh? No vamos a dejar una masa muy dura ni muy apelmazada porque si no, lo que os digo, no nos quedarían tan tiernos y jugosos como pretendemos. ¿De acuerdo? Entonces, así. Bueno, ya no le voy a añadir más harina. ¿Veis? El punto que ha cogido, mirad, que ofrece un poquito de resistencia al levantarla de la encimera y en la mano también se nos engancha un poquito. Pues ya la tenemos. Ahora ya lo que tenemos que hacer es meterla dentro de nuestro bol donde hemos estado amasando y la vamos a dejar ahí hasta que doble su volumen. La podemos dejar tapada, bien tapada con fin, dentro del bol, que leve por sí sola si la temperatura de la cocina es la adecuada y si no, lo que debemos hacer, por ejemplo, que es lo que yo hago, es calentar el horno a 50 grados, apagarlo y meterla dentro. Le va más rápido. Podéis hacerlo como queráis. Yo de momento le voy a poner papel film y me la voy a llevar al horno para que sea más rápido. Nos vemos. Estupendo. Ya veis que ha doblado el volumen bastante. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a poner aceite aquí en la encimera para no añadir más harina. Lo vamos a extender y vamos a sacar nuestra masa. Aquí del bol. Muy bien. Entonces, desgasificamos un poquito. Solo un poquito, ¿eh? Ya está. Y vamos a ir haciendo nuestras porciones, ¿eh? Del tamaño que nosotros queramos. Así, por ejemplo. Y una vez que las tenemos, lo que vamos a hacer es redondearla un poquito, abrirla, así, y ponerle la nocilla dentro. Con los de chocolate blanco haremos lo mismo. ¿De acuerdo? Así, dentro. Y simplemente cerramos la bola, procurando que no se nos vaya a salir por ningún lado la nocilla, la nutella, la crema de cacao, lo que vosotros queráis. ¿Veis? Así pellizcamos. Estupendo. Así ya no se nos sale. Y boleamos. Ya tenemos nuestra bolita hecha. Entonces, una vez que ya tenemos la bolita hecha, lo que hacemos es, en un molde que hemos encamisado previamente, con aceite y harina, las vamos colocando. Así. Un poquito separadas entre sí. Porque ahora esto tiene que volver a elevar y entonces ya se nos pegará, que queremos que se nos peguen. No las pongáis tampoco muy separadas, como un dedito, un centímetro de separación entre cada una. Y podéis hacer una forma de clor como la que voy a hacer yo. Una vez ya tengamos todas las bolitas puestas, lo volveremos a llevar a elevar. Recordad siempre que el segundo elevador, mucho más rápido, o sea que en 20-25 minutos, las tenemos listas, pero listas. O sea que me quedo haciendo las bolitas, ya habéis visto la forma de rellenarlas, tanto de nutella como de chocolate blanco, y os lo enseño. ¿Habéis visto qué hermosura? ¿Cómo han crecido? Bueno, pues ya que lo tenemos así, ahora lo que vamos a hacer es pintarlos con una mezcla de dos cucharadas de leche con una cucharada de azúcar. No pinto con huevo, pinto con esta mezcla. ¿Veis? Así, suavemente, por toda la superficie, muy flojito para que no se nos baje. Y el horno lo tengo a 180 grados, precalentado, y estarán unos 20 minutos, 18-20 minutos. Como siempre, vigilar los hornos, cada cual sabéis cómo va el vuestro. A los 18 minutos, 15-18 minutos, yo ya aconsejo que empecéis a mirar que si se os dola demasiado lo tapéis, con una aguja o con un cuchillo, pinchéis para ver si ya está seco, si sale seco, es que ya está. Y, como siempre, aproximado, 18-20 minutos, 180 grados. Dentro tengo el bol con agua, como siempre, para que me quede jugoso, que genere vapor y esto haga que queden mucho más jugosos y esponjosos. Y lo que hago también es que lo suelo pintar un par de veces mientras se están horneando, con la misma mezcla que he hecho. Así que, me voy al horno y dentro de un ratito, ¡los vemos! Vamos, no me digáis que esto no es un espectáculo completo, ¿verdad? Bueno, al final ha estado en el horno 22 minutos exactamente. O sea, por eso os digo siempre, vigilar el horno, temperaturas son aproximadas, pero cada horno va a su ritmo. Ya habéis visto, la masa sí que es un poquito trabajosa de manejar, porque es muy pegajosa, pero si la dejáis más dura, no quedarían tan esponjosos como, mirad, esto es un auténtico delirio. Súper esponjosos y suaves. Tiene que ser así. A ver, si no os veis con la fuerza necesaria como para manejarla de esa manera, bueno, pues añadirle un poquito más de harina, os quedará quizás un poquito menos esponjoso, pero realmente tampoco cuesta tanto de manejar, una vez que le coge ya el truquito. Y nada más, ya habéis visto que ahora ya sí que es a sorteo. No sabemos cuál, este sí, porque se ve un poquito por ahí, que este sabemos que es de nocilla, pero nosotros no sabemos cuál es el de nocilla y cuál es el de chocolate, o sea que esto es sorpresa, sorpresa. Y nada, hasta aquí la receta de hoy. Si os ha gustado, espero que me deis un like, que os suscribáis a mi canal, si aún no lo habéis hecho, que es gratis, que compartáis mucho, 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 y que abajo en la cajita de información os dejo todas mis redes sociales, incluido el blog, donde encontraréis esta y otras muchas recetas. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!